Este miércoles en la Patrulla TN5 informamos sobre el ingreso del cuerpo sin vida de una mujer en las instalaciones del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de San Pedro Sula. Se trata de una fémina que fue dada por desaparecida el pasado lunes, pero ayer en horas de la tarde fue encontrada muerta en el interior de su vehículo en la orilla del río Tuleán de Omoa Cortés. Se desconoce hasta este momento el motivo de su muerte, pero será por medio de la autopsia que se conocerán mejores detalles del deceso. Fue identificada como Gualdina Vallecillo y era residente del barrio El Porvenir de Puerto Cortés. En otra información, anoche el cuerpo de bomberos de Choloma Cortés acudió a una emergencia en la que un taxi estaba tomando fuego en el boulevard que conduce hacia Puerto Cortés frente al barrio La Primavera, logrando apagar las llamas y asegurando que el siniestro no afectara a otros vehículos y negocios de la zona. Por fortuna no hubo personas lesionadas en el incidente. Mientras que en El Progreso Lloro y en el punto de taxis colectivos de la colonia Cárcamo, una triple colisión se produjo anoche en el que solamente se reportaron los daños materiales en los tres automotores. La Policía de Tránsito llegó al lugar para citar a los conductores participantes para una audiencia y así deducir las responsabilidades correspondientes. Y esta jovencita de nombre Alison Santos está siendo buscada por sus padres desde ayer en horas de la tarde.